Un verdadero golazo. Vean cómo se tira Jacinto Cabrera con un golpe de cabeza espectacular metiendo la pelota lejos del alcance del arquero playero. Aquí tenemos nuevamente la imagen, realmente un gol para recordar. Yo pregunto doctor, discúlpeme, si este gol lo pasan en Europa, ¿qué dicen? ¿Que es el fútbol uruguayo o hay que convencerlo? Es que realmente parece del fútbol europeo.